Cruzando los mares no soy tiburón Es porque abajito les paso en mi avión Andaste las olas tentando las llantas Yo soy el canelo pa' toda mi raza Año 2003 fueron mis inicios No tenía licencia normal de diosito Pueblo de los mochis no te de olvidar Ahora desde el aire te de devisar Muy agradecido del compadre Mingo Es quien me enseñó volar avioncitos Y como pagarle lo que me enseñó Ahora entre las nubes me despierdo yo Es brinco al 210 o al 206 Sé muy bien las cosas que tengo que hacer Te muestro con hechos y no con habladas Allá en el desierto también por la vaca Que sembraba mota no me dio a olvidar Después a Obregón me fui a trabajar Surcando los cielos me miran pasar Ahora muy tranquilo vivo en Culiacán Quiero una persona que es toda mi vida Es mi niña de oro quien amo y me admira Mi familia siempre será lo primero En mi corazón a todos los llevo Estoy a la orden siempre de un patrón También en la pista prendido el avión Me cuida la Virgen, me protege Dios Y mi niña de oro a quien adoro yo